Cuidado, niñita, que ahí viene la procesión Cuidado, miradas, que vienen de otra región Que vienen de otra, cuidado de otra región Cuidado, curiosa, que ahí viene la procesión Sus manos, cadenas, sus rostros serios están Y llevan las prendas, florecillas desencual Que llevan las prendas, sus manos en cadenas Sus rostros, inciertos, sus ojos serios están Por calles se escuchan, pisadas pesadosas Alumbran las velas, caminos les adornan Caminos adornan, alumbrados por velas Las calles se escuchan, pisadas pesadosas No mires, mi niña, que no miren tu mirar Que quieren, con ellos, impoluta secuestrar Un alma, secuestran, de niñas que ya se van Te llevan, a ellos, no te asomáis más de aquí Que no vean tus ojos, tus ojos de Xochipi Deja que se vayan, tranquilos esta noche Duermen, duermen, petate, mientras ellos se patean Deja que regresen al reino de mi clan De muertos, morada, deja que vuelvan allá Deja que se vayan, tranquilos duermen en paz 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 Deja que se vayan, tranquilos duermen en paz